Como también dice la revolución, garantizan en su propia reglamentación el distanciamiento físico y social, pues reunida la función esta mañana, como establecido para la fecha del miércoles 8 de la semana que viene, el reinicio en los distintos deportes que tienen que ver con la preparación física, con el entrenamiento que garantiza que haya distanciamiento físico. En ese sentido, también se tomó en cuenta en el caso de algunos deportes, como señalé al principio, que su propia regla garantiza el entrenamiento físico. En el caso del golf y del tenis, pues, que puedan iniciar esta misma semana a nivel recreativo, en la parte recreativa, no como eventos que están. Como los eventos están expresamente prohibidos en la resolución del Ministerio de Salud 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 de Salud. En ese caso, esos deportes que puedan iniciar esta semana es que jueves llamo tal vez que las actividades de esos deportes en los distintos escenarios que funcionan. que funciona, sobre todo en clubes que están preparados para implementar el vicio de su deporte. Lo que respecta al resto de los deportes, el miembro de hoy sería la iniciación. En todo lo que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento, en las instalaciones nuestras, vamos a iniciar, a partir de mañana, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, un trabajo conjunto de desaspección de nuestras instalaciones. De manera que, para la fecha, la misma esté en condiciones de que se garantice que la misma cumpla para que la propagación de este virus no tenga espacio. en nuestras instalaciones. Eso, igual a muchas otras medidas que se han tomado en cuenta, apoyándonos en las orientaciones, también lo que han establecido, las normas que han establecido las federaciones internacionales, el protocolo específicamente, hemos tomado en cuenta los distintos deportes.